La oscuridad Ve que en oscura la oscuridad los dos Aunque no se ve, te ves muy bien Y aunque yo no esté muy bien Contigo me voy al cien Dime qué te pasa Que ya no sé nada de ti después de lo Me ve Si tú me sigues calentando así algo tenemos que hacer Estás jugando con fuego y sabes que no me gusta perder Si me provoca Entre sábanas mojadas Pensando en tu cuerpo y mirada Aunque estemos lejos sientes la conexión Soy el... La oscuridad Ve que en oscura la oscuridad los dos Soy culpable Y cuando yo te lo hice Yo sé que quieres conmigo A solas en mi cama Cada vez que andes conmigo Que eche a las llamadas Poquito a poquito Yo tengo no platicas Pero no tienes chill Tú no sabes lo que aquí la otra cuida de mí La dos siempre me engancha Me prefiere a mí A mí, a mí Mala mía si te la corro Pero ella lo quiso así Me prefiere a mí A mí A mí